Cuando conocemos una razón, conocemos la relación entre dos cantidades. Si además sabemos el total de estas dos razones, podemos dividir esa cantidad total entre las partes que le corresponde. Veámoslo con un ejemplo. Compran un boleto de lotería entre dos personas, Ángela y Luis. El total del boleto es de 120 pesos, sin embargo, no lo compran en partes iguales. Ángela coopera con 90 pesos y Luis con 30 pesos. El día de la lotería, ganan el primer premio de 10 mil pesos y queremos ser de acuerdo a lo que aportaron cada uno, que también el premio sea dividido, es decir, en la misma razón en la que contribuyeron a comprarlo, sea en la misma razón en la que estoque el premio. Entonces, veámoslo en razón. La razón Ángela, Luis. Vamos a poner la razón AB es igual a los 90, 30. Y por otro lado también sabemos que A más B, esto es, las cantidades que van a ganar Ángela y Luis corresponden en total a 10 mil pesos. Sabemos que A es AB, también puede ser escrito como A entre B. Entonces, A entre B es igual a 90 entre 30. A entre B es igual a 3. Y si despejamos A, A es igual a 3 veces B. Conociendo esto, lo que vale A, lo podemos sustituir en esta ecuación. Y así poder conocer las dos cantidades. Entonces, de la ecuación A más B es igual a 10 mil. En lugar de poner A, vamos a poner 3 veces B más B es igual a 10 mil. 4B es igual a 10 mil. Y despejando para B, B es igual a 10 mil entre 4. Entonces, B es igual a 2.500. Y sustituyendo en esta ecuación, A es igual a 3 veces los 2.500. A es igual a 7.500. De tal forma que ahora la suma es de 10 mil, pero también la razón entre 7.500 y 2.500 es de 3 a 1. La respuesta a cuánto le corresponde a Ángela y cuánto a Luis, lo hicimos y diciendo que a Ángela le corresponden 7.500 pesos y a Luis 2.500. La segunda pregunta es, ¿qué proporción del premio se sacó cada uno de ellos? Para esto entonces, acordándonos de lo que es la proporción, veremos que en A, la proporción A entre B, el B corresponde a una cantidad diferente de parte con parte que sería el total. El total entonces es los 7.500 entre los 10 mil del premio para Ángela y de 2.500 entre 10 mil para Luis. La proporción de Ángela es del 75% del premio y la de Luis es igual al 25% del premio. Si la razón es de 3 a 1, la proporción es de 75% y de 25% porque ahora no es parte con parte, sino parte con el total.